Madre no canta más Desplumaba ferozmente las gallinas de cuclillas Para evitar el ocio, según decía mi padre Raspaba las ollas, daba de comer a los hijos Y a las tres de la tarde, sin esperar que el sol implacable se retirara del cenit Deshiervaba solitaria la huerta Yo la observaba, balbuceando, desde el corredor sin poder ayudarla Aún no sabía caminar, ni sabía hablar para decirle No sufras más Madre estaba cansada Por eso nací Para refrescar por las tardes su frente apacible Mientras dormía la siesta bajo las esteras del patio Y Chambala, cubierta de sauces y caña brava Se mecía como en una maca en el caliente sopor del verano Dos maneras tenía de quererme Una era mimándome La otra clavándose en mí desde lo alto de su mirada Todo era desamparo Si en alguna mañana buscando por los rincones de la casa No encontraba su voz Madre siempre cantaba en mí En invierno Unía a los trapitos a través de un hilo Observando al viento Llevarse las hojas de mi patio Detrás de la ventana Mientras la garúa caía fina a sus pies De reina vencida Luego juntaba las manos Y movía los dedos Hasta que el tiempo pasara Segundo tras segundo Y llegara la noche Y luego el día Hasta que ella se fuera haciendo más vieja Hasta que la muerte le llegó De puro esperar Nada heredé de su pobreza Solo un catre viejo Donde ella y mi padre Solían hacer los hijos Como hace un año Vuelvo derrotada De tanto buscar su voz En los rincones de la casa Y aún no consigo entender Que se ha pagado mi infancia Que estoy sola Que madre no canta más Nunca más Mi esposo Mi esposo En los rincones de la casa Llevarse los hijos